Te veo raro, ¿por qué te molesta algo el sombrero, compadre? Pues es que me lo aplastaste, hijo de tu pinche madre A ver, es que está de nuevo ¿Es nuevo? Compadre ¿Es sombrero nuevo? ¡Es sombrero nuevo, compadre! ¡Es sombrero nuevo! ¡Véngase, mi compadre! Porque hay que estrenarlo ¡Échale, compadre! ¡Súbele a la música bonito! Porque cuando es sombrero nuevo, Tito, eso es lo que se le hace ¡Súbele, DJ! ¡Suéltelo! ¡Ahí está! ¡Taca, taca, taca! ¡Échale! No más que traes tenis nuevo, Chilinflas ¡No! ¡Ya están usados! ¡Eso no, compadre! ¡No! ¡No! ¡Pueblo aquí! ¡Son tenis nuevos! ¡Pueblo aquí! ¡Pueblo aquí! ¡A ver! ¡No, vamos a ver primero! ¡Si sombrero no eres Tito! ¡Ok! ¡Dijo Woody! ¡Si sombrero nuevo, quiero! ¡Ok! ¡Oye, siéntate! ¡No, no, no! ¡Quiero que enseñe los tenis! ¡A ver si son nuevos! ¡Ya están usados! ¡A ver, ponlos ahí! ¡Ponlos ahí! ¡Mira! ¡Hasta ya están usados, men! ¡De nada! ¡Están usados! ¡Yo los veo! ¡Están usados! ¡Están usados! ¡Yo los veo nuevos! ¡Yo los veo nuevos! ¡Están usados! ¡Yo los estoy viendo nuevos! ¡No sé! ¡Júre! ¡Busca! ¡Júre! 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 Vamos a bailar una canción, mi compadre Chilindas y yo. Que lo cargue, que lo cargue, mi compadre. Una romántica para que baile mi compadre. Quítaselo, quítaselo, quítaselo. Eh, güey, no creas que... Lentes nuevos. Neta, güey, no, si es como vos, güey. Neta, güey. No, no, no. Lentes nuevos, tu pepe. Tiene como un año, güey. Tiene como un año, güey. Tiene como un año esto. A ver, no, no. Eh, güey, te traje el dinero, Jandra. No, no. Eh, güey. A ver, préstalo, lentes. Eh, güey, yo te traje el... Préstalo, lentes. Le voy a decir una cosa, güey. Lentes nuevos y reloj nuevo el cumbias. Ah, no. No, espérate. Espérate. ¿Qué? A Chile. ¿Qué? La camisa es nueva, perro. Me la da un patrocinador. Ah, güey. ¿Qué es nuevo, compadre? No, güey. Es que es de... No, me la acaban de regalar. La camisa es nueva, compadre. Es un patrocinador, güey. Es chingado. Pásele a la alfombra roja y su color. Lama, papá, la bienvenida. Bienvenida en su programa. Qué chulada, qué chulada, compadre. Este es el programa. Aquí, desde el rato, compadre. Alfombra roja, compadre. Alfombra roja. Lo quiero felicitar. No, compadre, yo también te quiero felicitar. Ya, platicar un chingo, no, güey. Ya, ya, mamá, ya. Y hay veces que uno se emociona. Hasta quiere brincar de la emoción, compadre. Dijimos juntos. No, no. ¿A poco la mesa es nueva? No, mami. No, dice, no. No, porque mi compadre la quebró. ¿Es nueva o no? No es cierto. ¿Qué no se aguanta? No. ¿Qué tiene? ¿Qué no se aguanta? Es nueva, es nueva. No, es nueva, güey. Báilele, compadre. No. ¿La pones a batear? No, no, no. ¿Qué tiene? Ya se, güey. No se quiebra, güey. No se quiebra. No, no se quiebra. No se quiebra, güey. No se quiebra. ¿Qué tiene, güey? El pollo es nuevo, güey. No. El pollo es nuevo. No. Véngase. El pollo es nuevo. Échale. Mira, el pecho piso de su camisa. ¿Échale? ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! Mira, compadre. El Floor Manning es nuevo. No. Sí, el Floor Manning es nuevo. Venga, venga. Aunque no lo creas, compadre. Tenemos cámaras nuevas. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, güey! ¡Eso es de qué vas, güey! ¡No, no, no! ¡Eso es del gordo, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es que te p***, güey! ¡Eso es que te p***, güey! ¡Está haciendo mamón! ¡Esperate, güey! Pues es nuevo. ¿Y lo puede decir? ¿Por qué te limpiaste usted? con mi lima, güey. Ah, sin pincho madre, sí, es cierto, compadre. Discúlpenme. Pero una sacudita, no hay una sacudida que no aguante. Ay, güey, ché, qué raro. Échale.